¿Qué es la revisión de la población? Es tiempo de cambiarlo. Nosotros como representantes del Movimiento Ciudadano estamos poniendo eso en la mesa. Es que apoyamos. No sirve, va para abajo. No hay ningún compromiso. El único compromiso que tenemos es con la sociedad. Y si la sociedad dice que ese convenio, ese contrato no está trabajando, pues adelante. Los votos de nosotros de Movimiento Ciudadano están puestos para bajar esa iniciativa, este reglamento, modificarlo, volver a un nuevo acuerdo. Y esto está en manos del presidente municipal y la secretaria de Cine. Ven caminando por ahí. Únicamente queremos que se cumpla, que si el servicio no cumpla lo que quiere la gente, que veamos lo que está estipulado en el contrato, que es un acopio de basura, que es el relleno sanitario. Con todo lo que se estipuló en un inicio, pues entonces no está caminando. Es tiempo de bajarlo. Es tiempo de decirle a la empresa muchas gracias, que te vaya bien y vemos que otra opción. Ya sea que el ayuntamiento lo vuelva a retomar como propio de él o ver otra opción de alguna otra empresa. El compañero Joel, el grupo parlamentario del PRI, metió la iniciativa. No caminó, se quedó de trabajar por comisiones, que hasta el momento, después de seis meses no se ha visto nada. Entonces sigue el vacío, sigue la queja de la ciudadanía y estamos aquí diciéndole que estamos puestos para apoyar la revisión o la cancelación del contrato. Yo espero que se pruebe, creo que es un beneficio para todos. Creo que es tiempo que tome la responsabilidad el presidente municipal junto con el área jurídica. Y por supuesto, repito, está el apoyo de los votos del movimiento ciudadano. Vamos a que se siente este servicio. Si no se sienta, si no hay camino, creo que hay que bajarlo y es tiempo de cambiar. Nada más quiero decirle a la población que estamos al pendiente y que recibimos sus llamadas, sus quejas día a día del mal servicio que existe. Y estaremos siempre apoyando y representando a la gente que nos apoyó y que es obligación de nosotros estar trabajando en temas tan importantes como para la ciudadanía.